La maldición de Viridiana que trajo muerte a la familia Pinal. El nombre Viridiana en la familia Pinal es sinónimo de tragedia. Este llegó a su vida con la película dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Silvia Pinal. A partir de ahí, la diva adoraría esa cinta y el nombre del personaje Viridiana que encarnó en la trama, pues nombró así a su hija Viridiana la Triste. Sin embargo, el 25 de octubre de 1982, un accidente automovilístico le arrebató la vida a Viridiana la Triste. Cinco años después de esta tragedia, Viridiana Frade, hija de Silvia Pazquel y nieta de Silvia Pinal, jugaba en su hogar cerca de la alberca. Un juguete cayó y se alejó de la orilla, por lo que la pequeña Viridiana de dos años sintió el impulso de seguirlo. No había nadie cerca para auxiliarla y por un descuido murió ahogada. Varias veces Pazquel ha dicho que piensa que pudo tratarse de una maldición en torno al nombre, que recibió por haberse casado con un ex de su madre. Maldición o casualidad.